Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de World's Across Spanish Podcast, un podcast de español en español para aprender español. Y ustedes saben que estar en World's Across es como vivir en una comunidad hispanohablante, pero mejor, siempre mejor. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de algo que siempre está en su cabeza, siempre cometen los pequeños errores. Vamos a hablar de falsos amigos en español, así que vamos. Bueno, como siempre estoy con mis compañeros, obviamente yo soy Juan Herrera, cofundador de World's Across. Estoy con la principal amiga falsa que hay en World's Across, que es Vicky Sánchez. ¿Cómo estás Vicky? ¿Por qué falsa? ¿Tú sabes por qué? Porque no fui a una fiesta, es más, fui, pero me fui temprano. Nunca salimos, y un día que salimos, y Vicky dijo que sí iba, eso fue lo peor, que dijo, sí, 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 no, sí. Estábamos ya caminando y en ese momento dijo, ¿saben qué? Soy una falsa amiga. Hizo la mague. Soy una falsa amiga. Fue una falsa amiga, lo reconozco. Cancelemos a Vicky, pero sí, el que no es un falso amigo es Jomel Helve. ¿Cómo estás, Osu? Todo bien, todo bien, por acá. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Tiras alguna noticia nueva por allí? No, no. ¿Estás tranquilo? Todo en orden. Bien, bien, bien. ¿Te pasa lo falso amigo? ¿Lo usas cuando en inglés? ¿Te ha pasado alguna vez? Mucho, mucho. Me pasa muchas veces. Creo que es más común de lo que uno cree, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de nuestros estudiantes, de estos... Y primero, o sea... ¿Qué es un falso amigo? ¿Qué es un falso amigo? Eh, Ricky, cuéntanos. Puede que alguien no sea... Falsa amiga principal. Ok, falsos amigos es cuando tenemos una palabra en inglés y tenemos una palabra en español, se parece mucho y entonces podemos decir, ok, esta es la traducción, pero realmente no es y la palabra en español significa otra cosa completamente diferente. Total. Ese sería el falso amigo. Sí, bueno, el término oficial es el cognado. Se le conoce como cognado. Sí, creo que es muy común, ¿no? Porque uno normalmente quiere seguir su intuición y como que tu corazón te dice embarazado, suena mucho como embarrassed, ¿no? Y finalmente dices que estás embarazado y no. Entonces, pero creo que no solo es muy común, sino que también puede ser frustrante, ¿no? O sea, creo que... ¿Hay algún consejo realmente para evitar eso? No sé, cuando hablas un poco de la intuición, yo digo, ok, sí, puede que a veces tu intuición te lleve a los falsos amigos, pero yo no diría como, ok, no confíes en tu intuición. Siempre. O sea, si tienes la duda, no se te viene a la mente otra forma de decirlo y dices, bueno, yo creo que debería ser esta, úsalo porque en general, primero es muy probable que igual te entiendan. Va a funcionar la mayoría de veces. Así está diciendo, o sea, si vas a decir la de embarazado, van a entender que no estás embarazado. Si es una persona que habla inglés, lo va a entender y quizás incluso sin hablar inglés también. Bien, entonces siempre vayan por la intuición. Algunas veces va a fallar, pero no son tantas como para empezar a dudar de ustedes mismos. Y se aprende del fallo, ¿no? Dice, no, no estás embarazado, jajajaja. Y no lo vas a repetir. Sí, vas a tener una experiencia ahí un poquito vergonzosa. Exacto. Pero seguramente no te vas a olvidar de eso. Al final, como decía Vicky, ¿no? La mayoría de veces vas a acertar. Yo creo que lo que es preocupante es cuando te acostumbras a usarlo y nadie te corrige, ¿no? Ah, sí. Es un buen punto. Porque ahí vendrían estos errores que se fosilizan y entonces ya eres o te consideras un hablante avanzado, pero de repente confundes avergonzado con embarazado. Y ya... Entonces es un poco raro, ¿no? Porque sientes que estás hablando con alguien súper avanzado, pero tienes esos errores como que tú dices, wow, te desconciertan. Bueno, a mí me pasó. Porque por lo menos hay una que es muy común, creo, que es el eventually con eventualmente. Sí. Y yo aprendí a usar el eventualmente como en el inglés. O sea, como... Lo aprendiste primero en inglés. Claro, lo aprendí en inglés. O no sé si es un error muy común y quizás ya todo el mundo lo hace. Entonces para mí, eventually y eventualmente eran exactamente lo mismo. Hasta que llegó Virginia y dijo como que no. No, dejen de usarlo mal porque todos creo que lo usábamos mal. Sí. Y nos regañó y nos dijo, no es eventualmente, es como a la larga. Porque eventual, eventual... ¿Cuál es? Eventualmente. Significa como que haz algo que pasa... Que va a suceder... Periodicamente. No. En español, en inglés es periodicamente. Y en español es algo que va a suceder en un punto en el tiempo. Sí. Sí, sí, sí. No, en inglés no es algo que va a suceder en el futuro. Que tú predices que va a suceder en el futuro. Y en español es algo que sucede periódicamente. Eso fue lo que acabamos de decir. Bueno, creo que lo dijimos la otra vez. Creo que lo dijimos la otra vez. Ok. Es como lo de hijos Mel. Exactamente. Pero bueno, fue algo que yo internalicé demasiado y todavía me cuesta. O sea, me cuesta dejar de usarlo. Sí. Entonces sí es eso. Si ya te corrigen una vez, trata de no seguirlo diciendo por más de que te entiendan. Porque está mal. Como el bizarro. Sí. El bizarro es otra que todavía yo no puedo dejar de usarlo como para decir que es algo raro. O sí. Pero yo diría que esos son quizás más aceptados, ¿no? Como el bizarro y el eventualmente. Son. Tienes razón. Son bastante aceptados. Un estudiante dice, eventualmente, no sé, aprenderé el subjuntivo. Y uno dice, ok, está bien. Pero es muy loco el impacto que tiene la cultura pop y la globalización y la televisión en el que los falsos amigos terminen a veces siendo socialmente aceptados. Porque si vemos mucha televisión, ¿no? Y vemos que, no sé, nuestro personaje favorito en una sitcom le encanta decir eventually. O sea, tú como que adoptas y empiezas a usar en español. Y entonces, después te terminas dando cuenta. Igual nos pasa en nuestras clases, ¿no? Que escuchamos a un estudiante cometer un error a veces. Puede pasar. Pero logra su cometido. Que es comunicar el mensaje. Entonces, no lo corregimos a veces. Porque, dale, dijo lo que quería decir. Comunicó el mensaje. Y entonces, a veces, se puede dejar pasar ese error. Pero termina siendo socialmente aceptado a veces. Totalmente, totalmente. Hay uno que a mí me cuesta bastante. Que es sensible y sensible. Pero porque se van las dos direcciones, ¿no? ¿Pero eso no podría ser lo mismo? No. Es muy loco. ¿Qué es sensible, entonces? Como sensato. Ajá. Ah, ven. Todavía hay muchos falsos amigos por aprender acá. Ese falso, amigo, es difícil. Es difícil. Es re difícil. Es que es muy... Porque se escribe igual. Sensible, sensible. Es muy... Se escribe igual. Es exactamente lo mismo. Muy difícil. Es decir, este... Por cierto, Franco, como siempre traje cámara. Él no es un falso amigo. Está todos los lunes aquí con nosotros. Este... Pero sí, vamos aquí a leer algunos que tenemos que son comunes, ¿no? Actual y... Creo que actualmente y actually es uno de los más comunes. Es demasiado común. Es una locura. O sea, todo. Un nivel avanzado es como... Actualmente... Sí. Los queremos mucho, pero por favor. Pero diles entonces cómo decirlo bien. Puede que alguien diga... Actualmente. Pero bueno, ¿cuál es? De hecho. De hecho, o en realidad también yo lo uso. Sí, en realidad también. Sí. De hecho, a mí... Sí, yo creo que esos son los dos más comunes. Pero de verdad, es como estar consciente primero. Porque es muy fácil... Como nosotros con sensible y sensible. 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 Sí. Creo que es que no uso la palabra sensible en inglés. O sea... Sí, bueno. No la necesito. Sí, esa va a hablar de otras cosas. Pero bien. Yo creo que esa es la de verdad, la de actually. Y actualmente es bien importante. Por lo menos recuerdo mi amigo Craig. Que pueden ver la historia de Craig. Por si acaso, vamos a dejar el link. Él es... Él tiene un español tremendo. Pero de repente esos pequeños falsos amigos que... Y a veces creo que es una... No, es definitivamente un error mío. Como lo dejo pasar. Porque está lanzándose un discurso hermoso. Claro, uno no los va a pausar solo por esa palabra. Pero hay uno que es muy común también entre los estudiantes. Que es el de carpet y carpeta. Cuando quieren hablar de una alfombra, decirle carpeta. A mí se me parece que se repite muchísimo. Sí. Pero bueno, se parecen bastante. Totalmente. A ver, tenemos por aquí otro que es... Assist y asistir. Muy distintos, ¿no? Y creo que también es relativamente común. No sé qué tanto, pero creo que es relativamente común. Tenemos el clásico... O atender. Ahora que dices eso... Totalmente. Porque... Oh, disculpa, Osmel. No voy a poder atender a la clase. Tremendo. Tremendo. Y recuerden, en ese caso sería asistir. Por favor. Entonces... Es lo opuesto, sí. Exactamente. Asistir es to attend. En este caso. Que ahí sí se complica mucho la cosa. Porque tienes atender, attend, asistir, asista. Raro. Sí. Está complejo, está complejo, sí. Pero... Fue maligno. Fue con maldad que hicieron esa traducción. Totalmente. Es como malintencionado. Como a ver, ¿cómo hacemos para que realmente esta gente sufra? Para que sea muy, muy confuso. Sí, total, total. Hay una interesante que... Hay una publicidad muy popular. La de Éxit y Éxito. Ey. Éxito. 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 De Oleg. Todas las dos semanas que estuvo en Buenos Aires era Éxito. Saludos a Oleg. Saludos a Oleg. Sí, definitivamente es parte de la cultura pop latinoamericana, diría yo. O sea, el meme de Éxito Open English, véanlo. Podemos dejar una referencia por aquí. Melina, por aquí. Pero sí, creo que es parte de la cultura pop. Tenemos por aquí... Uf, aquí sí me ganó todo, pero constipado y constipated. No sé qué es constipated en inglés, entonces... Creo que no uso mucho ninguna de las palabras. Sí, déjame la palabra. Déjenme los comentarios, déjenme los comentarios. Pero uno que veo acá y que es muy común es largo y large. Ah, sí. Sí. Ok. Lo he escuchado a algunos estudiantes que dicen como que quieren... Sí, mi casa es larga o largo o algo así. Total. Ok. Y hay una que suena... O sea, cuando las personas, los estudiantes todavía no saben qué significa, suena raro cuando le decimos molestar. Totalmente. Sí, sí. Ese es de los peores. Siempre nos ponen cara como de... Como que... Wow, wow, wow. Exacto. No me tienes que enseñar ese verbo de entrada. Sobre todo, como que es una de las primeras lecciones. Es la... Exactamente. Es de las primeras lecciones. Estamos hablando de los sentimientos y no sé qué. Y uno molesta. Y una vez te ponen la cara y uno dice que no significa lo mismo que en inglés. Me molesta. Disclaimer. Tranquilo. No pasa nada. Sí, sí. Esa es interesante. Uno clásico. Embarazada o embarazado. Pero ya la dijiste. Clásico, ¿no? Clásico. Tenemos por ahí también... A ver, actualmente. Actualmente ya lo tenemos. Advert... Pretender. Ok, pretender. Acabo de leer una que tampoco sé. Pretender y to pretend. ¿No es lo mismo? Creo que to pretend en inglés es como... Estamos aprendiendo inglés. Estar en el... Hacer... Hacer que haces algo, ¿no? Claro. Por lo menos yo pretendo que estoy limpiando. ¿No sería lo mismo? O sea, eso así se debería usar en inglés. En inglés. Así lo usaste como se usaría en inglés. Bueno, ustedes saben que la influencia en inglés es muy fuerte. Y en español incluso pretender algo puede ser aspirar a algo. Puedes aspirar a algo. Ah, muy buen punto. Muy buen punto. Sí, sí, total. Ok, como si yo pretendo mejorar mi español. Exactamente. Igual se usa también la palabra pretendiente o se usaba antes mucho más, ¿no? Como alguien que estaba... Un enamorado. Alguien que... Sí. Mi mamá diría pretendiente. Muy bien. ¿Cuántos pretendientes tienes? Puedo verlo. ¿Estás queriendo decir que... Bueno, se lo va a mostrar a tu mamá. No, 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 no. Quedaron ir a ver los videos en YouTube. Quedaron en live. Y en el nivel intermedio todos hablan increíble, ¿no? Kerry, teníamos a Didi, teníamos a Maya, crack total. El ganador fue Didi. Bueno, de hecho fue Didi. Teníamos a quien más estaba ese día. Estaba Brad. Y Mo. Y Mo, ¿no? Tremendos todos. De verdad, un español, un nivel de español tremendo. Pero todos dijeron, cometieron el pequeño error, pero el mismo error. Cuando teníamos una interacción en la que ellos tenían que reclamar en una tienda, ¿no? Y todos dijeron, en vez de receive, recibo, dijeron recipe, no, receta. Receta. Y eso es algo que no es tan común, pero hey, me engañaría. Porque tú dices en inglés recipe, ¿no? Qué curioso. Recipe, y de repente receta, hey, recibo. Es que hay un recibo en los comentarios. Pero creo que es bien interesante. Y seguramente hay más, ¿no? Claro, porque esa es otra variante. Que no es un cognado, sino a veces son como palabras que no existen en español. Y que ellos simplemente le agregan como una O o algo así. Españolizan. Para hispanizar una palabra. Pero eso también está bien. O sea, yo lo recomiendo mucho a estos niveles principiantes. Cuando todavía no tienen vocabulario suficiente. El no problemo. Peque. Peque. Eso no lo recomiendo. Pero sí, hay muchas veces en las que con agregarle una O, una A, la pegas. Entonces, funciona. Yo siempre lo recomiendo también. O sea, es la intuición. Trata de... Y si no, pues aprendes. O sea, te van a corregir y aprendes. Pero solo lo de recibo es recibo, no receta. Muy agresivo con los estudiantes. Pero son unos cracks total, ¿no? Igual que la de la actividad de avanzados y de beginners. Estuvo muy buena. Porque ya la de avanzados era como más cultural. Sí. De cuánto conocen por todo lo que han hablado con todos los tutores. Y se veía que podían ya pensar como un tutor de bolsa. Bolívar demostró que... Que Bolívar es más latinoamericano que yo. O sea, es una locura, ¿no? Pero bueno. Vamos a pasar a una parte muy especial del episodio. En la que vamos a tener una pequeña competencia un poco salvaje. Así que vamos. Empieza lo que sería la guerra de sinónimos. Worlds Across. Entre María Victoria Sánchez. A.K.A. La Llorona. La Llorona caló por completo, ¿no? Quedó bien, quedó bien. Igual que el pomberito. Pomberito contra la Llorona. Empieza la batalla. Van a básicamente a decir sinónimos de palabras que yo les voy a dar. Comencemos con una bastante sencilla, ¿no? ¿Quién empieza? Empezar las damas primero. Muy bien. Aquí somos caballeros. Este... Y la palabra es... Lindo. Bonito. Hermoso. Precioso. Bello. Espectacular. Estético. Cuchi. Sí, 100%. 5, 4, 3, 2, 1... ¿Se puede en inglés? Uno. Trierno. Menos mal, porque esa es la que yo tenía. Un punto para la Llorona. Muy bien, vámonos. Seguimos adelante. Vamos con la siguiente palabra. La siguiente palabra es... Lento. Y empieza Osmel. Despacio. Vale. Como retardado. ¿No? 5, 4, 3, 2, 1... Dejen en los comentarios. Ya va. Dejen en los comentarios. Más sinónimos para Lento. Claro que sí. Yo se lo hubiera oído. ¿Viste? Porque estaba... Sí, exacto. No, es muy distinto a Lento. Sí. Muy, muy distinto. Muy distinto. Bueno, bueno. Muy bien. Vamos con otra. Vamos con otra. Rápidamente. Vamos con la palabra. Vamos con la palabra. Vamos con una rápida, pues. Feo. Vicky. Horroroso. Horrible. Terrible. Espantoso. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Dos a uno! ¡Puntazo de el pomperito Elbe! Desagradable. Vamos con otra. Vamos con otra. Rápidamente. Vamos con la palabra. Es interesante. Empieza Osmel. Inteligente. Dos a dos. Ese fue por knockout, básicamente. Knockout técnico. Vamos rápido con otra. Vamos con la palabra triste para Vicky. Infeliz. Wow. Insatisfecho. Desanimado. Decepcionado. Apagado. Melancólico. Depresivo. 5, 4, 3, 2, 1... Desolado. ¡Pigure palo! Desilusionado. Vamos a pasarla. Vamos a pasarla. Dale, Joel. Por la victoria. Por la victoria. ¡Vamos! Desesperanzado. Muy bien. Deprimido. Ya lo dije ahora. No, yo dije depresivo. ¿Sí? Ustedes escucharon. Retrocedan. Es lo mismo. A ver, nada más. Bueno, pero son sinónimos. Todos, todos. A ver, dale a Mel, dale a Mel. 5, 4, 3, 2, 1... La ganadora de la guerra de sinónimos. Pero fue un punto por actuación para Mel. Pero la ganadora de la guerra de sinónimos fue María Victoria Sánchez. La falsa amiga campeona. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a nuestra parte favorita, como siempre, la palabra del día. Y creo que la palabra del día la voy a poner yo porque es cuchi. A ver, Vicky, ¿qué es cuchi? Ahí estaba el sinónimo. Cuchi, tierno, bonito. ¡Ay, qué niño tan cuchi! Pero qué... ¡Ay, esas cachetes! Cuchi, ¿qué? Como tierno, ¿no? Sí, sí. Tierno, bonito. No tiene que ser bonito, ¿no? Tiene que ser cuchi. Puede ser incluso romántico en algún momento. Exacto. Como un gesto puede... Un gesto también puede ser algo muy cuchi. Totalmente. Algo muy, muy cuchi. Creo que es una palabra muy venezolana. No sé, Franco, ¿tú has escuchado cuchi? Sí, es más venezolana. Pero sí, 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 sí. Sí, bien. Ah, ya está en la canción. Cuchi, baby. Cuchi, cuchi, baby. No sé si era para mí mismo, pero... Los amigos invisibles. Uy, Juan, se te olvidó ser venezolano, ¿no? Sí, se olvidó ser venezolano y tampoco soy argentino, entonces... Ya no eres nada. Qué loco, yo no sé. Yo tengo un conflicto de identidad. Pero, pero bueno. Bueno, con esa palabra del día, dejen sus falsos amigos favoritos. ¿Cuál es el más común que básicamente los afecta? ¿Cuál es el que más les gusta? Por cierto, si vieron, hay una nueva planta en el estudio. Se llama Pedro. No vamos a permitir que Vicky le haga daño. Tranquilos. Me responsabilizo. Ustedes vayan monitoreándola lunes a lunes a ver cómo va. Y cualquier cosa, el responsable es Juan. Vamos, Pedro. Vamos, claro que sí. Entonces, nos vemos en otro episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Adiós. Chao, chao. Chao.